Querido estilócrata, es común que dados los tiempos en los que vivimos, comer pase muchas veces a ser solamente un trámite y es un trámite que realizamos con el mayor apuro posible por el poco tiempo que existe para comer y la gran cantidad de tiempo que se gasta uno en otra cosa como son los desplazamientos o el exceso de trabajo. Por esto es que en lo que menos pensamos es en cómo y cuánto masticar la comida, pero aunque parezca absolutamente secundario es un punto muy, muy, muy importante. El proceso de masticar es vital para lograr una buena digestión, por lo que los especialistas recomiendan hacerlo la mayor cantidad de veces posible para que de esta manera nuestro organismo funcione de manera adecuada. Las consecuencias de no realizar bien la masticación pueden causar aumento de peso, ya que al masticar poco y comer rápido se tiene menor sensación de saciedad y se come mayor cantidad y a esto se le suma que el cuerpo trabaja más para digerir los alimentos, lo que puede producir molestias digestivas como pesadez, distensión abdominal, gases y digestión pesada. Si lo que tú quieres es tener un buen abdomen, te recomendamos lo siguiente. Es preciso masticar bien entre 20 y 50 veces, aunque la cantidad exacta de masticaciones varía con la textura de los alimentos y las glándulas salivales de la persona. El alimento debe ser un líquido completo y perder toda la textura. Espera haber terminado completamente de masticar antes de tomar otro bocado. Comer en un ambiente tranquilo, silencioso y libre de cualquier distracción. Cortar la comida en trozos pequeños, de esta manera se mastica bien sin que tome tanto tiempo. ¿Y cuáles son los beneficios de masticar bien ya que estamos insistiendo tanto en ello? Pues van. Reducción de los niveles de estrés. Cuando masticamos abundantemente, oxigenamos el organismo, produciendo una placentera sensación de bienestar y reduciendo los niveles del estrés. Hay que buscar una sensación de saciedad. Hay que masticar y tragar el alimento que tenemos en la boca antes de saciarnos. Nuestro cerebro tarda unos 20 minutos para registrar la sensación de saciedad. Hay que buscar bajar de peso. Un estudio japonés de la Universidad de Osaka demostró que las personas que comen rápido y mastican poco tienen el triple de probabilidades de sufrir obesidad. Una buena digestión. Eso es necesario. Cuando masticas bien los alimentos, ahorras tiempo a tu sistema digestivo y evitas problemas de indigestión, de gases, de dolor estomacal, distensión y tránsito intestinal lento. El placer organoléptico. Masticar bien nos produce más placer y satisfacción al consumir los alimentos. De esta manera, el cerebro registra plenamente el sabor de la comida y proporciona una mucho mayor satisfacción. Amigos tilócrata, di los que opinas tú de esta información. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Y hasta la próxima.